Hola como va a todos espectadores estrambóticos, soy B.S.Creek y hoy os traigo un gameplay comentado, no es un gameplay en live, es un TCT de equipo en frontera del caspio y quería traer este mapa que justamente lo he buscado expresamente para jugarlo, porque tampoco es uno que se vea mucho Y no se, para dar un toque así diferente, el arma que llevamos no es la M16A3, es la M16A4, vale, porque la M16A3 me parece una arma que está bastante bien, pero está demasiado vista y al principio cuando era más noob, si que la usaba Pero cuando vi que todo el mundo la llevaba perdí un poco el interés, porque me parecía muy random, así que he estado estos días utilizando otras armas, probando cosas que no había usado antes Y al final aquí como habéis visto me lo he puesto con el riel colgante y el cañón pesado, eso, y ha sido la mejor combinación que he encontrado para esta arma Y bueno, a lo que vengo, este vídeo va a ser un poco más explicativo, porque he estado unos días sin subir vídeos y voy a explicaros un poco el porqué Alguna cosa nueva que pasa, y que tengo pensado de hacer en un futuro bastante próximo, vale Y bueno, a ver, empezamos con la razón de que no haya subido vídeos en estos tres días, no ha sido mucho, pero me gusta tener a la gente un poco al día Y además, también, porque dije que subiría unos vídeos, que al final no los subí Que fue en el último vídeo de, sí, el de Battlefield 3 Y que dije que ya que estaba, pues grabaría unos vídeos seguidos y entonces los iría subiendo, pero me cambié de idea Y lo que viene a ser es que no lo he hecho, justamente porque aparte de que no me apetecía Se me ocurrió una idea que quería desarrollar desde hace tiempo y desde hace tres días, pues me puse ya un poco al tema Y la cosa es que no he subido nada de gameplays en live y esas cosas Porque he estado centrado jugando al Battlefield 3 solo, grabando absolutamente todo lo que hacía Porque quería sacarme unos clips para hacer un pequeño montaje Atención al fail Vale, con el riel colgante que no estoy acostumbrado a ello Me pongo el M26 posta, no el más Prefiero posta porque me parece menos algo guarro, no sé Y se requiere un poco más de precisión, así que Pues mejor, ¿no? Y vaya, lo que decía, sí, he estado jugando solo a Battlefield, grabando todo lo que hacía Sacando de clips para hacer un montaje Que es la idea que tenía pensada hacer, pero que no había llevado a cabo Y... y ya que me animé, pues me puse a hacerlo Y la intención que tengo es hacer un montaje un poco guapo Vale, será no muy largo, será de dos minutos como mucho Pero... bueno, y además los clips tampoco es que sean muy mega impresionantes Pero teniendo en cuenta que los he grabado entre tres y cuatro días Está bastante bien Pero... y sé, además, además sé que hay montajes mucho más... con... con muchos clips más espectaculares que el que os traeré Pero tampoco quería... eh... poner mucho, mucho empeño Porque como somos muy poca gente y demás... eh... no lo verá mucha gente En principio, el... el montaje Pues tampoco quería ponerle mucho empeño y horas Para después de que sea fail No sé si me... se me entiende Y bueno, lo que quería centrarme es... aunque los clips no sean muy espectaculares Porque hay gente con mucho nivel por ahí Eh... centrarme un poco en lo que es el montaje en sí Porque ya lo comenté... que yo tenía otra cuenta en el YouTube y estoy más o menos especializado Iba a decir... eh... tengo experiencia con los programas de edición como son Sony Vegas y After Effects Ya lo comenté en el vídeo de presentación Y... y voy a centrarme un poco más en eso En... lo que es los efectos del montaje La coordinación... con... con la música y esas cosas Que es lo... lo que se me ha dado bien Hasta ahora, por lo menos Y entonces... eh... lo que quería hacer con este montaje Mi intención... era ya que lo hacía Pues a ver si hay suerte y enviarlo a Optic SP Porque... ellos suben montajes así Y... si pudiesen subirlo Por casualidad, si les gustase Pues para mí sería todo un honor Bueno, ha quedado un poco así... a peloteo Pero bueno... es que es verdad Es el... el canal comunitario más grande que hay de... en español Y es eso básicamente Y entonces si lo cogiesen Pues... incitar un poco a la... a que la gente se viniese Ya sé que... el que la gente venga es un poco de paciencia Pero... hacer esto Y... y enseñarlo a la gente Pues... también me gustaría No sé... es... cosa principal Y... vale... de más o menos de este tema Ya estoy Luego... eh... lo otro Eh... bueno... no... tengo un papelillo aquí con las cosas apuntadas Y... he explicado dos de las tres cosas que tengo apuntadas Así que no voy a tardar mucho Porque lo que vengo a deciros ahora es muy corto A ver... después... dije antes de irme de las vacaciones Que... haría un vídeo sobre Naruto Explicando el tema que son los combo cancers y esas cosas Y dije que lo subiría justamente después de ir a las vacaciones Pero... me lo he pensado mejor Y lo haría... y lo... y dije Es verdad porque lo dije en otro vídeo Que lo haría de especial Pero... eh... el Naruto Eh... no era mío Vale... era de un compañero Y como yo tenía muchas ganas de jugarlo Pues me lo prestó Y además yo que no esté muy forrado De manera que... eh... Pido prestados los juegos Y los que más más juego Como son este o... Bueno... Call of Duty antes Porque ahora ya no lo juego tanto Y... son... son los que me escompro Y entonces me lo prestó Y hace unos días pues me lo... Me pidió que se lo devolviese Así que lo hice sin problema Porque ya que me lo deja No le voy a hacer el feo y decirle que no Porque sería una... una parida Y... fail, fail y casi fail Bueno sí, fail también Porque se ayuda para matar Ya... estoy más acostumbrado A... el M26 por separado En la arma no sé No... no lo... no lo uso tan bien Así que bueno Y de manera que... Los vídeos de Naruto que iba subiendo Con bastante frecuencia pues... Ahora ya no... no los subiré Hasta que me vuelvan a prestar el juego Que... no será dentro de mucho mucho Pero sí un par de semanas a lo mejor O... o lo que decía mi amigo Lo... a mí personalmente no me importa Y... más o menos eso era todo lo que quería comentar Solo avisar lo del montaje Ya sé Vuelvo a repetir No hay mucha gente que me... que verá este vídeo Porque somos bastante pocos Somos 12 Y entre ellos son unos cuantos de mis amigos Pero bueno... Siempre me gusta comentar las cosas Y en el futuro supongo que... Si salen cosas de estas que quiera comentarlas También... también lo haré De manera que... Esto más o menos va a ser todo Y os dejo... Con... El último trozo de gameplay ¿Vale? Serán... Dos minutillos Y... Y eso es todo Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Contadlos! ¡Cinco chicos! ¡Eliminémoslos a todos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.